Bueno, primero que todo saludarlos. Yo creo que hemos presentado a nivel del Departamento del Tolima a través de las órdenes que ha impartido el señor Gobernador un balance positivo toda vez que se han alcanzado todas las metas al 100% que se plantearon en el Plan de Desarrollo Soluciones Quetaforma. En la línea de deporte formativo logramos llegar a diferentes municipios con la creación de escuelas de formación deportiva. Alcanzamos o superamos la meta al 104% de acuerdo a los criterios que fijó Coldeportes en la participación de los Juegos Superate. 18.272 estudiantes participaron en estas justas que se arrañaron en cada municipio del Departamento del Tolima en fases intramurales, municipales, subsonales, zonales y nacionales. El gobierno departamental a través del Instituto Departamental de Deportes y Deportes se preocupó mucho por la atención en la parte de hospedaje, en la parte de alimentación de los deportistas que es lo que le corresponde. De la misma manera en la parte de deporte social, los programas que desarrollamos nos permitieron hacer presencia en todos los municipios del Departamento del Tolima. El señor Gobernador con el Deporte llegó a cada rincón de la geografía del Tolima. El programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable atendió 14 municipios. De igual manera, el programa Recréate atendió 13 municipios y el de Deporte Social Comunitario atendió 15 municipios del Departamento del Tolima. eventos importantísimos como olimpiadas deportivas, buscar la promoción, la masificación del deporte y que se permitiera que toda la población, todas las personas pudieran a través de una u otra disciplina o a través de una actividad recreativa pudiera participar de estos eventos. Y en el deporte competitivo, el compromiso con nuestros campeones, ellos lograron dejarnos durante este año muy bien en diferentes gustas, tanto nacionales como internacionales. Entonces, pues hemos cumplido de acuerdo al plan de desarrollo, necesidad y el compromiso del Gobernador es que el próximo año mejorar y mejorar la inyección de recursos, que es lo importante. ¿Qué viene para Indeportes en el 2017? Primero que todo, el reto importante es comenzar a preparar la realización de los próximos Juegos Nacionales, los quintos para las nacionales. Tenemos un equipo trabajando duro en el tema, la capacitación de los entrenadores, pero también un acompañamiento. Hemos creado una comisión técnica que se ha dedicado a planear durante todo el mes de diciembre y enero y hemos logrado la producción de tres guías. La guía para los metodólogos, la guía para los monitores y la guía de los entrenadores donde definimos el plan de acción, los cronogramas de trabajo, la manera y forma de la preparación de nuestros deportistas. De igual manera, el Gobernador ha entrado en un reto bien importante que es la realización de los Juegos Departamentales, donde diferentes municipios, sus veredas, sus barrios puedan participar en unas justas que se involucre la mayor cantidad de habitantes del departamento. Son retos grandes que tenemos y, de igual manera, fortalecer los programas que en la actualidad hoy existen. Un saludo para todos los cibervivientes de Periodismo al Día de parte de Indeportes y Sugerentes. Agradecerles mucho, primero que todo, el apoyo que hemos obtenido de la ciudadanía en general y aprovechar este momento para brindarles, darles un saludo de Navidad, un saludo de Año Nuevo, desearles que el año venidero esté cargado de éxitos, de prosperidad y que hay un ente departamental que se llama el Instituto Departamental de Deportes, presto a colaborar y en lo que se pueda ojalá servirle en la parte deportiva al Departamento del Departamento. Muchas gracias.